Está fiatote, güey, sigue un olvidado, por Dios, así No creo, güey, sí, ¿cómo que no? ¿Y tú qué tienes, güey? Es muy aguado, Juan ¿Vas a ponerlo? ¿Vas a ponerlo? ¿Qué son los amigos? ¿No? ¿Vas a ponerlo? ¿Los pidieron? ¿Los pidieron también? ¿Vas a ponerlo? ¿A ver? ¿Los pidieron? No, 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 no.